Hola amigos, bienvenidos de vuelta a este tu canal blog de animales. El día de hoy hablaremos sobre por qué mi gato se cae de los sitios, qué consecuencias puede tener una caída. Pero antes, recuerda que puedes visitar nuestro blog para mayor información haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Sin más, ¡comencemos! Los gatos son conocidos por sus habilidades para escalar y saltar y no hacerse ni un rasguño. Además, son capaces de caer desde grandes alturas y no pasarles nada, de ahí que muchas veces se diga que los gatos tienen 7 vidas. Sin embargo, algunos gatos no presentan estas habilidades, algo totalmente extraño ya que se trata de algo intrínseco, que forma parte de ellos. Pero esto ocurre muchas veces debido a que padecen de una condición llamada síndrome de gato paracaidista, el cual les impide tener la habilidad para no caerse o caer de pie, como muchos otros gatos. Los que son más propensos de sufrir este síndrome son los gatos que ya han alcanzado los 2 años de vida. La vejez puede ser uno de los principales causantes de este padecimiento. Pero, ¿qué consecuencias puede generar? Pues bien, al perder el equilibrio y caerse desde sitios muy altos sin poder enderezar su cuerpo para caer de pie, pueden causarse fracturas y la ruptura de los huesos también puede perforar otros órganos provocando derrames internos. E incluso si su médula se ve afectada, el gato puede quedar inmóvil de por vida, siendo la única solución la eutanasia. Para prevenir esto, debes hacer que tu gato salga de casa lo menos posible y las veces que lo haga deben ser bajo tus cuidados, en especial si se trata de un gato macho que no ha sido esterilizado, ya que esta es una de las principales razones por lo cual los gatos se escapan de casa para buscar gatas en celo para reproducirse. Y es allí cuando hay mayor riesgo, ya que por lo general las gatas se ubican en sitios altos para poder ser escuchadas, y si hay otros gatos machos cerca, pueden haber enfrentamientos entre ellos. Y dentro de casa, restringele el acceso a lugares donde se podría hacer daño, y enséñale poco a poco a que no puede acceder a ellos. ¿Qué hacer cuando se cae tu gato? Siempre es importante estar preparados ante cualquier situación, así que si tu gato llega a caerse desde un sitio muy alto y notas que no se puede mover o pararse, es muy probable que se haya hecho daño. Deberás llevarlo al veterinario de manera inmediata, pero antes debes tener mucho cuidado en la manera en cómo vas a recogerlo. Puede que se trate de alguna fractura o algún derrame interno, y darle movimientos bruscos podría ser contraproducente para su salud en ese momento. Busca la manera de recogerlo sin darle tanto movimiento. Otra de las cosas que no puedes hacer es querer actuar como médico y proporcionarle medicamentos, ya que con esto también puedes complicar las cosas. Lo principal será acudir al médico veterinario. Esto ha sido todo por este video. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad para ti. Si fue así, déjanoslo saber en la sección de comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarnos y con gusto te responderemos. Déjanos un like, suscríbete y no olvides visitar nuestro blog de animales, un lugar donde podrás conocer mucho sobre tus mascotas y animales favoritos. Será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!